El caso de una niña de 11 años de Puerto Montt, que quedó embarazada producto de las reiteradas violaciones de las que fue víctima por parte de su padrastro, reabrió el debate sobre la legalización del aborto. Por un lado, diversos políticos de oposición piden despenalizar esta práctica, mientras que desde el oficialismo aseguran que no hay justificación para una medida de este tipo y piden aumentar las penas para los culpables. Bueno, queremos justamente conversar sobre este tema. Nos encontramos con la diputada del PPD, María Antonieta Sá, y el diputado también de la UDI, Isa Cort, aquí le damos la bienvenida a ambos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias. Buenos días. Prácticamente, unánimemente, al menos de lo que uno ha podido leer en redes sociales, el repudio, por supuesto, a lo que le ha ocurrido a Belén, a esta niñita de 11 años, también las declaraciones de la madre, que consideraba que esto era consensuada las relaciones sexuales entre ellas, como si eso fuera posible, ¿no? Y entonces se abre la discusión, ¿por qué el diputado Cort negarse incluso a un aborto, bueno, llamado terapéutico en este caso, cuando muchos dicen que efectivamente la vida física, digamos, la salud física de Belén está en riesgo y, desde luego, la psicológica? A ver, principalmente por un tema de consecuencia. Qué bueno que estos temas se aborden a nivel de prensa, no solamente por redes sociales, que muchas veces se dejan las ideas planteadas y después no hay repercusiones. Por consecuencia, porque si estamos nosotros por defender la vida humana, nosotros creemos y sostenemos que la vida humana parte desde el momento de la concepción, desde que un espermio con un óvulo se juntan. Desde ahí surge la vida humana. O sea, producto de su unión celular, no viene después un animal, no viene una planta, una máquina, sino que surge vida humana. Por lo tanto, si estamos por la defensa de la vida humana, estamos con la defensa desde el momento de la concepción en adelante. ¿Y la defensa de la vida de Belén, diputado? Pues sin la vida de Belén, lamentablemente, no se está viendo afectada. Sí, psicológicamente, yo estoy de acuerdo con todo. Psicológicamente también hay riesgos para ella, tiene 11 años. Siempre cuando hayan riesgos, los doctores van a tomar la decisión, y eso la ley establece que sí ya lo pueden hacer. Hoy en día la ley lo establece. Siempre está la vida, o sea, mantener la vida de la persona que está viva físicamente, y los doctores pueden tomar decisiones en ese aspecto. Sino que nosotros no queremos confundir acá, que, a ver, el hecho aquí hay que decir dos cosas. Uno, el hecho lamentable de la violación que lo repudiamos de todo carácter, con toda la energía. No en el primer caso, lamentablemente, en el último caso. Patéticas son las declaraciones de su madre que vienen a decir además que viene esto a fianzar. Nosotros sí creemos que en el tema de violencia transfamiliar, con la diputada Salomón Tratado, el año pasado me tocó presidir la Comisión de Familia, la Cámara de Diputados, trabajamos en conjunto, y nos pusimos de acuerdo en varios temas con la oposición para avanzar el tema de violencia transfamiliar. Pero el tema del aborto, hay que ser súper claro y es bueno tocar esos temas. Nosotros no estamos dispuestos a legalizar ningún tipo de aborto por pensar la vida. Pero para tenerlo claro, diputado, ¿usted le da el mismo carácter, estatus jurídico a la vida, entonces, de Belén, o de una persona, como dijo usted, que ya está viva, digamos, que ya está circulando, versus la vida de ese cigoto, incluso cuando es una célula? ¿Para usted merecen ambas la misma categoría de vida y, por lo tanto, la misma protección jurídica? Yo no soy médico ni abogado, soy una persona que intenta aplicar el sentido común con respecto a la defensa de la vida y como parlamentario, si también lo he hecho ver en las comisiones que participo. Pero su sentido común, ¿qué le dice? ¿Que las dos cosas son equivalentes? Las dos son equivalentes, siempre que la defensa, soy provida en todo sentido, o sea, no provida para uno más otro. Los doctores sí, ahí tienen la facultad, y yo respeto la opinión de los doctores cuando toma las decisiones. Diputada, aquí estamos hablando de aborto terapéutico, y la verdad es que el aborto terapéutico da la sensación que tiene tantos significados como parlamentarios pueda tener el Congreso al momento de definirlo o discutirlo. ¿A dónde cree usted que están las grandes diferencias que están marcando un distanciamiento en poder discutir este tema allá más de fondo? Bueno, primero decir que el caso de Belén es tremendo, es muy triste, es tremendo. Y la pregunta que hacías acá tú, en términos de qué vida es más importante, es bien compleja, pero yo me inclino por la vida de la madre siempre. En el caso de Belén a lo mejor no va a haber posibilidades, ya por el tiempo que ha pasado. Pero nosotros presentamos un proyecto con varios diputados, para las Belénes del futuro, sí, varios diputados, y con el movimiento Miles, que es un movimiento de mujeres que se ha organizado en torno a esto. El aborto terapéutico está bien definido, el aborto terapéutico es cuando corre peligro la vida de la madre. Esa es una de las razones y de las causales de nuestro proyecto. La otra causal es el feto inviable, que tienen que esperar las pobres mujeres nueve meses sabiendo que este feto va a morir, va a morir, cuando nazca va a morir. Y lo otro es por violación, con semanas, por supuesto, con dos semanas, con límite y con denuncia y investigaciones, en fin. O sea, el aborto terapéutico está bien claro. Lo que yo quiero decir es una cosa, lo que acaba de decir Isacón, y que lo dice el ministro Mayer, dicen, no, los doctores arreglan esto. Los doctores están actuando fuera de la ley. Yo me pregunto eso. Porque siempre dicen, no, hay protocolos médicos que arreglan esto, no es necesario el aborto terapéutico. ¿Y qué pasa con el consentimiento de la mujer? La mujer es un buen instrumento que los médicos manipulan. No tiene la mujer derecho a decir sí o no. Cuando empiezan estos procedimientos médicos, ¿cuáles son esos protocolos? Entonces, yo digo, aquí, en este país, lo que importa es tener una ley. No cumplir la ley. Porque se supone que el aborto está penalizado. Y esos protocolos médicos, cuando una mujer tiene, por ejemplo, un embarazo infeccioso, ese aborto estaría penalizado por la ley. Pero se habla de protocolos médicos. Entonces, yo creo que este país, quiero terminar con esto, realmente es algo indignante. ¿Cómo se pasa a llevar el Estado de Derecho, por así decirlo? O sea, lo que les importa es que esté la ley, pero no les importa lo que suceda en la realidad. Y eso es tremendo para un país que dice que tiene un Estado de Derecho que se cumple. La consigna de somos pro vida es algo que se escucha mucho en los sectores o las personas que están en contrarias al aborto en todas las hipótesis. ¿Ustedes sienten que como movimiento, o como diputado, o usted como persona, no es pro vida? Yo soy absolutamente pro vida. Y luché contra la dictadura, es cierto, por todos los atropellos a los derechos humanos, que ahí la vida estaba en peligro, incluso la mía estuvo en peligro muchas veces. Soy pro vida, soy pro vida en todos los sentidos. Y en eso, por ejemplo, cuando Jaime Guzmán, en la Constitución del 80, discutieron el tema de suprimir, porque teníamos el aborto terapéutico en Chile desde el año 35, de suprimirlo, ahí Jaime Guzmán hace una tesis que dice que entre la vida del que está por nacer, entre comillas, puede ser un feto, un cigoto, en fin, y la vida de la madre es más importante eso, que las mujeres tienen que ir al martirio, y que las mujeres serían tan altruistas que darían su vida por el otro. Entonces yo creo que las mujeres no estamos llamadas al martirio, que las mujeres nacimos en dignidad y derechos, que nuestra dignidad no puede ser arrasada, que tenemos algo que decir sobre nuestro cuerpo y los procesos de nuestro cuerpo, y en ese sentido me siento absolutamente pro vida. Diputado, defender la vida, pero ¿cuáles son los límites para defender esa vida? Porque estamos viendo que son planteamientos que quizá uno no puede escuchar y bastante válidos también, desde el punto de vista de discutir cuándo un aborto pudiese ser aplicable. Es cierto que la Constitución y uno puede establecer que la vida acá hay que defenderla y todo, pero ¿hasta cuándo? Hay ciertos límites que se puedan discutir eventualmente, que ustedes estén abiertos, a que se puedan poner sobre la mesa y eventualmente discutirlos, aquí bajo ninguna circunstancia se discute ningún tipo de causal. A ver, yo quiero ser sumamente claro, mira, yo represento a una nueva generación de la derecha, yo nací en el año 1980, el mismo año que se redactaba la Constitución, yo estaba recién naciendo, por lo tanto mi conciencia cívica y política parte durante los gobiernos de la concertación. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente nosotros, yo soy pro vida, o sea, yo no tengo problema en hablar de dictadura, no tengo problema en hablar de derechos humanos, o sea, soy de las personas que efectivamente busco la consecuencia. Ustedes me dijeron, ¿por qué esto? Porque tal como tengo mi criterio formado con respecto a las violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante la dictadura en Chile, también quiero que durante este periodo, donde yo tengo la conciencia política y me tocó ser relevante, ser un actor dentro del Congreso, también me gustaría mantener esa misma consecuencia, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que este es un tema de principios personales, más allá de definiciones que pueden dar los doctores, por un lado, los abogados, por otro. Pero, perdón, diputados, si es un tema de decisiones personales, entonces no es acaso cierto que debería quedar al arbitrio de cada familia o de cada mujer, si es que interrumpir un embarazo en caso de que fuera inviable, por ejemplo. Cuando a uno le corresponde ser legislador y de los 120 diputados que están ahí, uno a la larga la gente sabe cómo piensa. Esto es decir, yo no es que haya los de la UDI, los 39 diputados de la UDI, no es que ahora se les ocurrió ser antiaborto o prohibida desde un principio, sino que lo que pasa es que también nosotros tenemos que mantener una consecuencia y definir objetivamente nuestra postura. A ver, yo soy y sigo sosteniéndolo, que desde el momento de la concepción, desde el momento que el espermio fecunda el óvulo, hay vida humana. Pero hay que usarle que ustedes estén abiertos a discutir, si ese es el punto que viene. A ver, yo discutir, yo personalmente... Sí, y la diputada Sá lo sabe, y yo lo he planteado así, yo el año pasado, especialista de familia este año, ya no la persigo, pero yo siempre he estado abierto a discutir todos los temas, a hablarlo, a tratarlo. Yo he presentado tres proyectos, o sea, dos. El primer proyecto lo presentó la diputada Adriana Muñoz en el año 90. Después nosotros presentamos con Adriana Muñoz y otros diputados, incluso de Renovación Nacional, lo presentamos el año 2000, no me acuerdo exactamente, ahora un tercero. Y no se discute en la Cámara porque la UDI no lo deja discutir. Otra cosa es estar abiertos a conversar del tema, como estamos haciéndolo acá, pero otra cosa es estar abiertos a quizás morigerar en algún sentido. Entonces ya no, yo desde ya digo discutir, plantear los temas, estos temas que se discutan, que quién es la historia pidiendo la ley. En el Parlamento, no, si en el Parlamento... No discuta usted su voluntad política para que se ingrese a discutir. Hay actas en el Congreso de este año. No discuta tu posición personal. No, 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 María Torreta, yo dije que estaba de acuerdo en discutir estos temas, en discutirlos legalmente, o sea, legislativamente. Discutir los efectos de hacer con un foro, con lo bueno que puede ser, o discutir los efectos de abrirse la posibilidad. No, legislativamente. Lo que pasa es que yo desde ya ya anuncio mi voto en contra. O sea, yo tengo mi postura. Pero ayúdanos a que se discute. Diputado, a usted el comentario de que las mujeres tendrían que estar llamadas a, no sé si al martirio, quizás eso, o al sufrimiento dado que llevan vida en su vientre. ¿Se adhiene con lo que usted siente respecto a este tema? No, a ver, no, si lo que pasa es que hay que ser sumamente consecuente también con respecto a la discusión en ese bombeo, cuando la Constitución se empezó a redactar hace 33 años atrás o antes cuando... Teníamos abortos terapéuticos en el año 35. Yo creo que aquí tiene que primar siempre la salud o de la vida. Primero, yo estoy pro-día, pero los doctores, lamentablemente, no soy médico, ni siquiera tengo un curso de ética médica que ellos tienen en los cursos de la universidad. Todas las universidades lo siguen para saber qué decisión hay que tomar o qué decisión hay que tomar. Imagínese que yo entre un pabellón en la operación y le digo, doctor, no, fíjate que en vez de ponerme tal anestesia, ponme esta otra. No, pero ese tipo de decisiones son las que yo creo. Yo creo que necesito algo más. Pero, en ese sentido, usted está escuchando a la gente, usted está escuchando, por ejemplo, lo de la gente, y en ese sentido usted estaría dispuesto quizás a ceder algo de su espacio para que este tema eventualmente sea discutido o se pueda llegar a un acuerdo, porque si no, aquí uno no ve acuerdo por ningún lado. No, a ver, yo lo he conversado esto con gente de mi distrito, lo he conversado, yo soy diputado por Rancagua, lo he conversado con muchas personas de Rancagua. Y, es más, hay gente que, con los que he tenido el tiempo de conversarlo más detalladamente, saben que entienden su postura. Ya no le mando, gente que es pro-aborto, ya no le mando que usted sea pro-aborto porque tiene una postura. Pero no es por eso que cerremos las opciones, y a la larga, aquí tenemos uno una opción y otro otra opción. Diputada, pero ¿no es acaso cierto que una de las grandes barreras para discutir esto de parte de su sector es que, claro, una cosa es la discusión pública respecto a las hipótesis de aborto terapéutica, estas cosas que repugnan finalmente a la opinión pública, como el caso de Belén, u otras. Y otra cosa ya es el aborto como manera de simplemente terminar un embarazo porque no quiero tener más hijos. Son dos cosas distintas. ¿No es acaso cierto que su sector se niega a legislar sobre este primer ámbito de la ley por temor a que después pasen un sector? Yo formo parte de mi sector, a la camarita de Teleconstra, presidí la Comisión de Familia el año pasado, siempre abrí todos los... No había ningún proyecto en tabla de la Comisión de Familia. Estamos hablando de que esto está en tabla hoy día, o sea, está en el Congreso, de que tu sector y tú luches para que esto se discuta ante la ciudadanía. Yo esto hoy en día no tengo la facultad para poner en tabla un proyecto... No, pero tiene su voto para aprobar que se discuta en lo general, por ejemplo. Y en más, en silencio lo he hecho porque no lo puedo hacer públicamente porque no me corresponde tampoco por qué hacerlo. Yo ya he pedido que estos temas se discutan y los abramos. ¿Por qué no puedo hacerlo en público? No, no le digo... ¿A la reunión pública? No, ahora no está siendo público. ¿Al interior del partido usted? No, no, lo he planteado... En más, si lo dije, lo dije en la discusión en la sala de la Cámara de Diputados, hay que registro con discutir. Bueno, pero lo dijiste, pero dicho al hecho... Bueno, lo he estado haciendo, lo que pasa es que a mí me gusta que me evalúen por resultados, los diputados de la UDI, si es que el diputado en este caso llevara la bandera de lucha, por decirlo de alguna manera, ¿se van a sumar a este cargo conociendo la historia que usted... Mira, conociendo, por ejemplo, el candidato a senador hoy día por el sector oriente, José Antonio Kast, es cierto, llevó a la UDI y a algunos diputados de Renocción Nacional al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucionales los anticonceptivos. Todos los anticonceptivos, todos. O sea, era una cosa... No era de emergencia, sino las fíldoras anticonceptivas. Hasta el dispositivo entretenido que usan 3 millones de mujeres. Entonces, el diputado Kast es partidario de los métodos naturales, él tiene 9 hijos, perfecto, puede tener todo lo que quiera, pero que deje la opción a otras personas. Entonces, tenemos, por un lado, se ponen a la educación sexual, se ponen a la anticoncepción, no quieren discutir en el Congreso la ley del aborto terapéutico. Entonces, ¿qué salida tenemos? Realmente, en un sector aquí, tremendamente conservador, el diputado Kast ahora va al Senado, es cierto, con esa postura tremenda. ¿A usted qué le parece un correligionario suyo considera que los anticonceptivos deberían estar penados, son inconstitucionales? Yo respeto, como todo, como respeto la postura de María Anteñita, como respeto a toda la gente. No, yo creo, yo soy, por eso le digo, de otras generaciones, yo creo que ciertos tipos de anticonceptivos son, llega la libertad y la posibilidad. Si defendemos libertad en todo sentido, defender la libertad de poder nacer de estas células que se están reproduciendo y que van a ser una vida humana, también creo la libertad en ese sentido de usar métodos anticonceptivos. Lo que pasa es que cuando nosotros interrumpimos un embarazo, No, son dos cosas distintas. Eso son dos cosas distintas. María Anteñita... Ahí sí que yo estoy en contra. Ahora, desde el otro lado, ¿ustedes están a favor de que se legisle para darle una salida a casos tan extremos como el de Belén o como madres de niños anacefálicos, etcétera? Pero le pregunto a usted, ¿no es acaso cierto que también ustedes, si es que lograran eso en el Parlamento, la siguiente remitida de la izquierda más liberal, es entonces despenalizar el aborto a efectos de que cada mujer, entendiendo que no lo hace de buena gana ni con sonrisa, pero que cada mujer decida hasta cierto límite si quiere terminar su embarazo? Mira, esa es una discusión casi, aparece utópica hoy día en este país. Yo estoy porque el aborto sea evitado. Nadie es pro-aborto. Yo no soy pro-aborto. Pero que sea evitado, o sea, educación sexual, acceso a anticoncepción, la anticoncepción de emergencia. Hay el otro candidato a senador, Manuel José Osandón, que es una gran persona, también en su municipalidad cuando era alcalde, no repartía la píldora del día después. Entonces, estamos las mujeres encerradas, es cierto, sin educación sexual en los colegios. Yo reclamé presupuesto para la educación sexual, porque ya es por ley, en la ley del día después, como digo yo, la ley del 17 de enero de Michelle Bachelet, es cierto, que responsabiliza el Estado. Sin embargo, el año pasado tuve una discusión con el ministro, porque no había presupuesto para la educación sexual. Y diputada, si bien se ha hablado mucho del derecho a la vida también, también es justo señalar a lo mejor que se está desde su sector, algunos satanizando mucho también la postura de otro sector, que igual puede ser respetable y que eso también hace que quizás el distanciamiento sea aún mayor. Mira, yo creo que nosotros satanizamos poco. A mí me han dicho, y por la televisión, por suerte cambió de opinión, Marcela Cudillo me acusó de ser cómplice del asesinato de miles de niños porque yo era partidaria de la píldora el día después. Por suerte, Marcela Cudillo se humanizó. Hoy día es otra persona. Pero así nos tratan, de asesinos, de estar a favor de la muerte. Eso es lo que representamos nosotros. Antifamilia. Lo que nosotros somos es realmente un respeto a la dignidad de las mujeres, a su persona. Y este es un tema en que las mujeres nos exponemos. Hay promedio 39.000 abortos al año que llegan a los hospitales. No sabemos cuántos abortos hay. ¿Por qué las mujeres abortan? Es terrible. Una decisión de abortar de una mujer es una cosa espantosa. Y que finalmente se produce una discriminación, porque al final las mujeres de Barrio Alto pueden abortar con seguridad y tranquilidad cuando no se van al extranjero. Y llegan esos abortos a los hospitales, mal hecho, deberían tomar las presas a todas. No la toman porque... Pero ¿por qué no discutimos cuáles son las causas? Porque esas mujeres abortan, te fijas. Que, no sé si un hombre se puede imaginar, de verdad, el tremendo drama, ¿cierto? Y muchas veces hay hombres que la hacen abortar o ellas mismas para continuar con la vida. Si tienen más hijos en el trabajo las pueden echar. O sea, aquí tenemos una cosa muy compleja que debería ser discutida con mucho respeto en una complejidad. Pero justamente es eso lo que yo planteo. A partir de lo que plantea María Antonieta en estas últimas palabras, es que yo creo que debiera discutirse, pero legislativamente, no solamente en un foro de opinión pública. No, déjenos discutir legislativamente. Pero María Antonieta... No nos dejan. Yo he presentado cuantos proyectos. No nos dejan. Esa es la discriminación que recibimos. Le vamos a pedir que salgan porque se van a ir a la derecha. No hay discriminación. Tu sector no nos dejan discutir. Ya, pónganse de acuerdo ahora. Fuera el estudio, tenemos que llegar hasta acá con la conversación. Muchas gracias. Le agradecemos que hayan podido venir, además, a plantear con respeto sus planteamientos respectivos. No es cuestión de amistad ni de cariño, es cuestión de justicia. Gracias a los dos. Muchas gracias.